Todos los días, bebeando en esa esquina Tomando porquería para sentirte bien Las alegrías que alguna vez tuviste Se fueron por el cañón y nadie te avivó Tan solo ella te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza y te cura el corazón Con ese humo, ese maldito humo Transforma en esperanza tu desesperación Por eso yo te quiero dar Algo de todo Bien amigos de Rabona, aquí estamos en el Martín Rodríguez Hoy se va a realizar una jornada de fútbol solidario Pero primero va a haber un almuerzo Nosotros vamos a estar charlando con Por supuesto con la gente que está de visita Que son un montón, un montón de conocidos Esperemos poder tener la palabra de casi todos ellos Y también vamos a tener imágenes de este partido solidario Que es el beneficio de grandes instituciones de nuestra ciudad Así que no se me mueva de ahí Seguimos en de Rabona y ahora comenzamos con las notas Amigos, la primera nota de esta mañana Casi tarde ya Con el patón vacío Un boxeador que va a jugar al fútbol Bienvenido a Mercedes Bueno, muchísimas gracias Agradecido de estar acá en Mercedes Que me haya invitado a ser parte de este partido solidario A beneficio de los nenes, de los bomberos Bueno, si bien lo mío no es el fútbol Porque la verdad, es el deporte de los golpes, de los puños Vamos a estar participando de un partido Y ojalá que salga todo lindo para todos los que van a estar presentes Bueno, ¿de qué vas a jugar? ¿Qué vas a hacer? Sinceramente, no sé cómo es los puestos ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque no sé, nunca jugué a la preta Soy horrible De hecho tengo los nenes míos Que a veces me invitan a jugar a la preta Y digo, no hijo, soy durísimo Pero bueno, nada Cuando es algo a beneficio Y que pueda servir mi presencia en persona Estoy predispuesto, bueno A jugar de donde me pongan Que sea un ratito para que la gente se pueda divertir Bueno, yendo al boxeo ¿Qué es lo próximo que se viene en tu carrera? Bueno, reciente, hace dos semanas atrás Pelé este cinturón, el latino intercontinental Que me posesiona entre los 15 mejores del mundo Muy contento Una pelea muy dura Contra un paraguayo muy digno Gané en el séptimo round por decisión del médico Porque tuvo varios cortes en la gara Y bueno, estoy estas dos semanitas en descanso Porque me cuidé mucho para esta pelea Mañana arranco a entrenar nuevamente Porque en dos meses, tres meses vamos a estar defendiéndolo Y posiblemente antes del fin de año Estamos peleando y defendiéndolo en Puerto Rico Así que esa es la idea Después de pelear afuera, en el exterior Que es lo que busca todo deportista Porque sabemos que afuera La moneda vale mucho más que acá Porque te pagan en dólares Así que ojalá salga esa posibilidad ¿Cuántas horas entrenás por día? Entreno doble turno A la mañana me paso a buscar al profe Ahora preparación física Vuelvo a mi casa Y a la tarde nuevamente Vuelvo a entrenar en la sede de Huracán En Parque Patricio Entrenaba el legendario Jarrín Goonavena Y bueno, eso lo puedo hacer Gracias a la ayuda incondicional Que tengo del gremio Que lidero como ya no Los Camioneros Ya que yo vengo de la rama De la recolección de residuos Y bueno, ante trabajar y entrenar No podía hacer todo junto Entrenaba a media Y hoy puedo dedicarme de lleno a este deporte Gracias a la ayuda que tengo Del gremio Los Camioneros Así que bueno Uno en devolución de todo eso De toda esa ayuda que uno tiene Es hacer las cosas bien Y cuando uno sube arriba del ring Puede devolverle con una victoria Bueno, bienvenido a Mercedes nuevamente Y te vamos a estar mirando en el fútbol Muchísimas gracias Bueno, el agradecido soy yo Saluda a toda la gente de Mercedes Y ojalá que se haga hoy un lindo espectáculo Para todos los que estén presentes Y viendo el partido Gracias Un mercedino Un hombre de la selección argentina De Landerlech Creo que ya no Pero bueno, Lucas Viglia ¿Cómo te va? Buen día Hola, buenos días Bueno, ¿Cómo está el tema de tu pase? Porque le interesa a todo el mundo Está ahí Lo importante es que yo estoy disfrutando las ocasiones Que estoy tranquilo Y bueno, el resto se verá Bueno ¿Cómo te trataron en el Landerlech? ¿Fue todo siempre bien? ¿O al último un poquito de resistencia para que te vaya? No, fueron siete años muy lindos Es obvio, como todo jugador Siempre hay objetivos planteados Hay cosas en las cuales uno se quiere superar Y bueno, también de parte del club De querer retener a sus jugadores Es entendible Pero, como te digo Fueron siete años muy lindos Bueno, ¿Qué expectativa con la selección? ¿Cómo te sentís? Nada, me sentí muy bien La verdad que mucho mejor que la última vez que había venido Muy contento de volver a estar En un plantel tan rico Tanto humano como futbolísticamente Y bueno, nada Esperar seguir estando ahí Las próximas convocatorias ¿Te van a convocar? ¿Tenés ideas? ¿Te dijeron algo? No Resigir trabajando Tratar de que se dé lo que está dando vuelta Para progresar Y bueno Y después, como te digo Esperar, trabajar Y hacer lo mejor en el club que me tengo que estar ¿Vas a jugar hoy? No, no No, porque Hay una rellación médica en camino Y bueno, por la duda Para no arriesgar ¿Y a casa de Roma cuándo? No está definido todavía Esperemos que la semana que viene Pero no está definido Bueno, disfrutar las vacaciones, gracias Gracias Lucas Biglia, seguimos Bueno, uno es el organizador El otro viene, no sé qué Pero vamos a saludar ¿Cómo te va, Chino? Buenos días Muy bien Buen día Buen día a todos Mariano, buen día Buen día Él viene a animar la fiesta Y ayudarnos a colaborar con Con el hospital Con los bomberos Con CAIDIM Y con el Instituto de la UE Bueno, la empresa de ustedes Siempre apoya este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Estás muy cómodo, Mercedes? Muy cómodo El año pasado la pasamos muy bien Dice que hay muy buen nivel Mariano este año Dice que no sabe si juega hoy Porque le da miedo La cantidad de profesionales Que han venido Pero bueno, vamos a pasarla Un rato lindo ¿Vos vas de animador? Sí, de animador ¿Vos vas a relojar? No, no, no Estoy desgarrado Unos chistes ¿Alguna cosa entremedia? Todo pasa Siempre pasa algo Vamos a estar ahí cerca Cosas divertidas van a estar pasando hoy en Mercedes Así que va a estar muy bueno Mariano, año a año Esto se supera, ¿no? Sí La verdad que recién me contaba Fernando Mona Que hay mucha gente en la cancha Cada vez viene más gente conocida A pesar del chino A Mercedes Y la gente nos acompaña Cuando invitamos La gente viene La verdad que estamos muy contentos con todo Bueno, a disfrutarlo Ahora tienen que comer algo Y después al fútbol Exactamente Después vas a jugar Y me imagino que esto lo van a ver después del partido Así que a toda la gente que ha venido Muchísimas gracias por haber colaborado también Gracias a ustedes por estar acá Gracias, eh Bueno, seguimos Bien Estamos con Fernando Mona Que está charlando con el patón Para guardaespaldas lo tengo yo Sí Fernando, ¿contento con esto? Sí, sí La verdad que sí Que es una alegría Que bueno Que hayamos llegado al día Que el día es un día espectacular Cominazó de noche No, pero ya Ya estaba todo preparado Como para que sea una fiesta Y bueno Gracias a Dios Pero una vez más La gente de Mercedes Demostró lo solidaria que es, ¿no? ¿Me dijeron que hay mucha gente en la cancha? Sí Los comentarios que tengo Que hay mucha gente Y por la venta previa Que fue un récord 3.000, ¿no? 3.400 entradas En la previa 3.000 Casi 3.400 Bueno, vamos a estar mirando Que tengan suerte Vayan a almorzar tranquilos Nosotros vamos a seguir haciendo notas Gracias Dale, dale Muchas gracias por apoyar siempre Este evento también Y bueno Y gracias a ellos Que gracias a ellos también Se puede hacer posible esto Nos vemos en la cancha Gracias Seguimos en Derrahuana Así que Los recuerdos son bárbaros De compartir cosas Con muy buenos compañeros De la gente Que todavía Hasta el día de hoy Se sigue acordando Así que ¿Vos le eran? ¿Te acordás de algunos compañeros? Uy, sí Desde el Loco Gatti Hasta el Mono Navarro Montoya Juan Simón Marchesini Graciani Pico ¿Y qué pasa? Sí, de todo Muy buenos jugadores Y muy buenos pibes Así que Bueno La vida continúa Ahora De técnico Ahora esperando trabajo Y mientras tanto Bueno Haciendo presencia Colaborando Acá con la gente Para hacer solidaridad Siempre y cuando se pueda Estamos ahí Al pie del cañón ¿De qué vas a jugar hoy? No, ¿qué oye yo? ¿No se ve? De técnico Ah, ¿de técnico? Sí, ya estoy para técnico Para dirigir Viste, ya para jugar Pero igual vamos a jugar De donde sea Una pelotera Sí, cualquier cosa Bueno, bienvenido a Mercedes ¿Te invitaron con Salami ya? Ahora, ahora vamos a arrancar Así que Vamos a ver cómo quedamos Después para jugar Y con Salami vino Va a ser difícil Así que la vamos a tratar De rebuscar como podamos Muchas gracias por estar acá No, igualmente Chau, un abrazo Un gran jugador de Boca Ya, sobran las palabras Contame para la cámara ¿Cómo está esto? No, yo creo que esto El partido es una excusa Vinimos a comer Mostrá la mesa Mostrá la mesa El Salami de Mercedes Lo más famoso que hay Y está el árbitro del partido Por acá, ¿eh? Ah, está el árbitro Pero no como mucho No van a correr nada No, el árbitro No quiero ver al árbitro comer Después no corre Ay, le meten mano linda No, le diate Bien, seguimos Aquí en derragona A ver, raro Sí, no, vamos a picar A ver, mostrá Mostrá que voy a agarrar acá Mirá, mirá Mirá Chau, lo bueno Ahí está Ahí arrancó Ricardo Palacio Pelusa González Acá en esta hermosa picada Y en el fútbol solidario ¿Cómo les va? Bien, bien acá Realmente con gente amiga Gente agradable Y bueno, esperando que Los muchachos coman un poquito No se llenen Así dan un buen espectáculo Después en la Liga Mercedina Mientras hablo con vos Pelusa sigue manducando Este, bueno Contento por todo esto, ¿no? No, la verdad que sí Tenerlos en nuestra casa Para nosotros es un placer Este, siempre atento Y bueno, dando una mano A este fútbol solidario Que son para entidades Muy importantes de la ciudad de Mercedes Y bueno, con grandes figuras La verdad que Para uno en especial Tenerlo al flaco Vivaldo Que hincha Chacarita Este, bueno Una emoción muy grande para mí Pero bueno, no La realidad es que Vinieron mucha gente Muchos futbolistas famosos Y sobre todo muchos mercedinos Que están brillando En el ámbito nacional E internacional Realmente eso Para nosotros Nos llena de orgullo Pelusa ¿Colaborando también en esto? Sí, por supuesto Es solidaridad Es fútbol Es deporte Y bueno, ahí voy a estar Es un gusto Soy un año pesadito De Alboinó De la filial Sí, de la filial Mucho trabajo Acaba de llegar un grupo De chicos Que vienen de Salta De la filial De colaborar con los huichis Estamos trabajando A full con Efraín El chico de La Pampa Y bueno También estamos trabajando En la configuración De la nueva comisión directiva Que cumplimos 20 años En septiembre En octubre Pero en septiembre Tenemos que tener todo armadito Para que asuma El nuevo presidente ¿Ya saben quién va a ser? Sí, estamos en eso Buscamos el perfil De ser César Solidario ¿Terminaría Dalí Valerga ahora? Dalí Valerga Entrega el mando El 12 de octubre Lo pensamos hacer Así que En septiembre Ya tenemos Nuestro nuevo presidente Si dos quieren Chicos, no lo demoro más Porque no se van a quedar sin nada A disfrutar Y nos vemos en la cancha Bueno, gracias Ger Siempre atento Gracias, como siempre Igual Siempre seguimos Bueno ¿Quién no lo conoce? Es el flaco Vivaldo Un arquero de aquellos Impresionante ¿Cómo te va? Bien, todo bien Gracias a Dios Contento acá De estar de nuevo en Mercedes Y más con un acto Solidario ¿Vas a atajar hoy? Calculo que si me voy a parar En el arco Después si atajo o no Vamos a ver qué pasa Ah, pero vas a ver Un ratito vamos a atajar Un ratito sí ¿Qué recuerdos tenés De aquel Chacarita De tus compañeros? Contándole un poquito No, los mejores Una etapa Muy importante en mi vida Fue el club que me dio la posibilidad También de A través del ascenso Haber jugado en primera división Y La verdad que Los mejores recuerdos Tanto de Chaca Como de Olimpo Todos los pasos Que uno ha tenido Por primera división Que ha sido muy bueno Dígame ¿Qué relación tenés ahora Con el fútbol profesional? Soy técnico En comunicaciones Hace Ya es el cuarto año Que estoy dirigiendo Ya dirigí Temper La calle Como de Rivadavia Titán Suárez Y bueno Ahora voy a continuar Un año más ahí en Comu En primera vez en Metropolitano ¿Es un equipo de gente Que siempre el mismo? Siempre el mismo Trabajando con Hernán Pagés Con Adrián Álvarez Y El profe Poli Derotti Bueno ¿Y las expectativas En comunicación De cuáles son? No, tratamos un equipo Es una categoría difícil Un club que de pronto Se está levantando De una quiebra Que A lo mejor no tiene Uno de los presupuestos Más altos De la categoría Pero Humildemente Intentar hacer algo Para tratar De pelear Lo más arriba Que se pueda Bienvenido a Mercedes Comés al AME No te lo pierdas Que son muy buenos Y nos vemos en la cancha Para el que no sabe Yo soy de acá Ah Voy a ser de acá Gracias Seguimos Seguimos en derrabuena Vale Está corriendo Un ritmo de carretera Primero de Aventín Y va No, ya rompió Va ganando Pechito Alberto Beto Azán ¿Qué hace acá? Si usted es del automovilismo Bueno Pero yo creo que este evento Es para todos Es algo solidario Y venimos participando De la manera que podemos Desde hace un par de años Y ahora con Benjamín Que quiere hacer alguna nota Pero es muy loable Lo que han hecho este grupo De 4 o 5 personas Que arman esto Que es tan lindo Que es tan solidario Y que es muy bueno Hoy mirando tu único carretera En una parte Pasaban alguna cosa histórica De Rafael Y yo pensaba en vos Porque seguramente las conocés ¿Alguna vez jugaste al fútbol? Jugué Pero era malo ¿Malo? Si, en todo era malo Lo único que era bueno Era para correr Nautito a pedal Ah, pedal Ahí era campeón Pero ahí se terminó la campaña Y bueno, apoyando Me gusta mucho manejar Me gustaba mucho el auto Y hubiera querido correr Pero bueno Mi viejo no me dejó Y bueno Por ahí me hizo un favor Porque me metí en el periodismo Y creo que me fue bastante bien Sí, seguramente que sí Pues sos uno de los tipos Que más conocés de automovilismo En Mercedes Y tenés mucho contacto Albertito Vamos a seguir ayudando Seguís picando Porque se va a terminar Y nos vemos en la cancha Bueno Mucha suerte para todos Bueno Alberto Beto Azán Estamos con Un colega Periodista Daniel Dátola ¿Cómo te va? Bienvenido Mercedes Bueno, muchísimas gracias Muy bien, acá Contento Y acá al lado de la mesa Ah, no me despego De los salames Está bueno, ¿no? Ah, impresionante El fútbol es una excusa Venimos a comer Todos dijeron lo mismo Sí, ¿no? Y sí, por eso Entonces, de verdad Míralo al chelo ¿Dónde podés jugar? ¿Eh? Mirá Mirá, mirá cómo come ¿De qué jugás? Eh, ahí adelante Lo que pueda De nueve para nueve y media De nueve para nueve y media Dice el chelo De nueve para nueve y media ¿Me pedís cómo? Juega de nueve para nueve y media Ah, mirá vos Bueno, el chelo te dice que va a jugar Yo voy a jugar de lo que diga el chelo Yo vengo a colaborar Yo vengo a colaborar un rato A pasarla bien con los amigos ¿Había venido anteriormente a Merced? Vine, pero por teatro Por una obra de teatro mía Vine hace un par de años Con Chichilo Viale Carlos Sánchez ¿Qué actividad estás realizando ahora en general? Estoy con Sigo con el teatro Con Chichilo Viale y Rolly Serrano Haciendo una gira Con una obra que se llama ¿Por qué será que las queremos tanto? Estoy haciendo radio Con Sergio Cochea Los sábados a la mañana Tenemos un programa Marca en Zona En Radio Nueve Y quieren entrar por este lado ¿Quieren entrar? Entonces nos lo dejamos Estoy haciendo también Un programa de televisión en la web Un programa de entrada ¿Tienen actividad permanente? Sí, sí Y estoy escribiendo Y vamos a producir un par de obras de teatro nueva ¿Ah? ¿Para este año? Sí, seguramente Antes del verano estrenarla Y después en la temporada Sí, sí Así que múltiple Sí, hacemos Hay que laburar Algo hay que hacer No, mejor dicho Hay que hacer esto para no laburar Ahora sí Esta es una buena manera de no trabajar Ah, esta la pasamos bien Somos unos privilegiados, maestro Bueno, como le digo a todos Bienvenido a Mercedes Y a disfrutar del día y del partido Muchísimas gracias Ojalá se haga todo bien Va a salir muy bien todo Gracias Un hermoso día, par Hermosísimo Muchas gracias Gracias Empanadita viejo Mirá Estoy medio cerquita de la cámara A ver el mozo acá ¿Cómo le va? Espectacular hermano Buen día ¿Cómo anda usted? Este hermoso amigo nuestro Donde estamos nosotros está él O donde está vos estamos nosotros Gracias a Dios Sí, siempre nos encontramos En los eventos Muy, muy, pero muy Siempre comiendo Siempre comiendo Y lindo Esto es lindo porque le hace muy bien a Mercedes A nosotros Una por el trabajo Y a usted por el trabajo también Y después saludar a tanta gente amiga Tanta gente importante Es buenísimo ¿Quién es un hinchado? De River Ah, ahí tenés Como el camarógrafo El camarógrafo Y bueno, ¿qué vas a hacer? Tendrías que ponerte los cortos Y jugá total Algún defecto hay que tener Dice Claro, claro Bueno, muchas gracias Gracias a vos Che, por ser tan amables Un saludo a todas Mi querida ciudad de Mercedes Bien, bien El mozo también presente aquí En Derrabona Veamos A ver Seguimos por acá Vamos mostrando Che, me había agarrado una bondiolita Mirá Ah, la mejor Mirá Bien, aquí estamos con un jugador Que está en actividad Carlos Amadeo ¿Dije bien? Amadeo Amadeo De Albois ¿Cómo estás? ¿Bien acá en Mercedes? Bien, la verdad que bien Contento que me hayan llamado Para participar en un evento así Y bueno Siempre que se pueda colaborar Mejor ¿Vos tenés relación? Porque acá hay una filial de Albois Sí, sí, sí Hemos venido acá a la filial Así que la verdad que mejor ¿En qué puesto jugás en Albois? De seis Ahora no estaba en Albois Estaba jugando en Venezuela Pero estaba de seis ¿Y estaba a préstamo? No, no, no Había ido con el pase Ah, te fuiste con el pase ¿Ahora volvés a la Argentina? Ahora volvemos a la Argentina Y bueno Vemos dónde podemos ir a jugar ¿Estás buscando equipo? Sí, sí ¿Voy acá puede quedar un rat? Sí, ahora todo sirve, ¿no? Para sumar minutos y bueno, ayuda ¿Comiste salame? No, no, todavía no Recién una empanadita de jamón Mandales porque no va a haber más No, ahora vamos a tirarnos ahí Dale Gracias por venir Hasta luego Bueno, también jugadores de Albois De primera división Bueno, estuvo jugando en Venezuela Madeo es el apellido Bien dicho Y nosotros vamos a seguir aquí En Derrabona Y aquí en La Picada Dale Bien, estamos con la gente De Brisas del Plata También estás en esta actitud solidaria Bueno, sí Estoy ayudando a un amigo Nada más que eso Y me gusta participar Así que bueno Es una alegría estar acá Nada más ¿Te ofrecieron jugar? No, no Yo jugué al básquet El fútbol no Nada ¿Malo el fútbol? No, jugué en el colegio en todo Pero toda mi vida me dediqué al básquet Así que fútbol nada ¿Qué equipo soy hincha? Yo de River Por supuesto Otro más de River Le pregunté Todos son todos de River Acá Bueno, se va a hacer Estamos rodeados Sí, nada Bueno ¿Vas a disfrutar del partido? Sí, sí, sí La verdad que va a estar muy lindo Así que esperemos que sea un marco Como se debe Creo que hay mucha gente en la cancha Bueno, gracias a Dios Y ya dentro de un rato Ya salimos para allá Bueno, gracias Gracias a vos Gente, un auspiciante del programa Brisas del Plata También presente acá Colaborando con la gente de la solidaridad Seguimos Está llegando un compañero de estudio Él tal vez no se acuerde Pero estudiamos periodismo junto Aquí en Mercedes Martín Perazo ¿Se acuerda de mí? Por supuesto El alumno más viejo Por ahí era el mejor Ah, gracias Bueno, a vos te fue mejor que a mí ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien Todo bien Sí, con ganas de colaborar Como todos los años Es grato venir A hacer una pequeña dedicación a la ciudad Tener un granito de arena Como para que el hospital Caidim Y todos los organismos Que están metidos en el beneficio Puedan tener algo Bueno, en cuanto a tu carrera ¿Vas por el boxeo o vas para el fútbol? Por los dos ¿Por los dos? Por los dos Sí, me gusta mucho el fútbol Y el boxeo es una salida laboral Que es próspera Que está bueno tenerla Y que no hace todo el mundo El fútbol lo puede hacer cualquiera Y el boxeo Me parece que no ¿Es más difícil? Sí, es más difícil Es diferente Es más difícil Hay que conocer un poco más De la actividad De fútbol hablan todo Y de boxeo no hablan todo Y esa es la comparación Bueno, vos tenés un profesor Bastante importante, ¿no? Sí, Walter Nelson Que fue profesor Era nuestro profesor Fue profesor de ambos Que también hace las dos disciplinas Y hay un montón de ejemplos De periodistas que pueden hacer los dos O hicieron los dos Que fueron muy destacados Cherqui Vialo García Blanco El mismo Juan Carlos Morales Que relató Relató las dos disciplinas Víctor Hugo Morales Ha relatado también boxeo Y creo que son bien compatibles Bien, ¿Vas a jugar hoy? No sé Vengo a ayudar A colaborar A ver qué pasa Por ahí relato ¿Vas a relatar el partido Con el chino? La verdad Si hay grandes jugadores Como veo que hay Voy a pasar vergüenza O sea ¿Cuánto lo puedo correr a Bill? ¿La satisfacción de jugar a la par? Sí, está bien Pero yo le tiro la pelota a Bill Y tiene que correr 10 metros Para buscarla Porque él erra por 10 metros Así que Pero bueno Si puedo, juego un rato Y si no vemos Muchísimas gracias Gracias, ¿eh? Y sigan adelante Por supuesto Está prendida Está prendida ¿Qué decías? Tener el intendente que tiene Una maravilla Vos tenés un complejo acá El año pasado No te dieron ni una tirita de salame Nada Desastre Desastre Ya van a tener que venir a Don Torcuato Ahí adentro hay, ¿eh? Allá cuando vengan a Don Torcuato Sí Che, es carne, ¿eh? Lo conocen, ¿no? Sí Que venga el intendente A vos, intendente, te hablo Cuando tengas que venir a Don Torcuato Nada de comida ¿Vas a pedir masa? Porque nosotros tenemos intendente masa Claro ¿Vas a pedir masa? Está en el grupo, además Y te voy a galletita Bueno, ¿qué vas a hacer hoy? Y tenemos un partido Como todos los años Venimos, este Pero tu actuación ¿Cuál va a ser? Actuación estelar Este Va a ser rara Porque vengo con un desgarro Importante Así que Este año acompaño ¿Acompañás? De afuera Este año acompaño ¿Lo metís con el chino? Sí Bueno, el chino El chino sabe jugar bien en el futuro ¿Es bueno? Dice que va a transmitir Y de vago Va a presentar De vago nomás Está en estado Mirá, está flaco Sí, está en estado Deplorable Te diría Pero ahí hay varias figuras Lo vi a Daniel La pinta Lo vi a Daniel Dattola Un hombre de Sí, hablamos con él Del equipo de los Andes Este Un fanático del fútbol Así que Seguramente Va también Va a estar relatando con el chino Vas a divertir Van a ser un montón de relatores Llegó Perazos recién Sí, uh, bueno Pero es un grande Un grande Un grande Lo seguí en el hombre No, no Yo lo disfruté mucho en Boca Este Un excelente Bueno, un hombre que se Se relaciona adictamente con San Lorenzo Con Boca Así que ¿Vas a jugar Al desgarrón? Y no La verdad Estoy medio complicado Está complicado Es algo como Depende como me vea el médico Pero yo te veo divirtiendo a la gente de la tribuna Y bueno Eso sí Ese es mi metier Bien Bueno, ¿Cómo viene tu año laboral ahora? Porque no está Marcelo dando vuelta ¿Qué pasa? No, bien Empecé con un programa de humor Ahora el 14 de julio O el 21 de julio en América A las 15 horas En lugar que el espacio que dejó sin codificar Y después estoy con Fantino Este Durante la semana Y filmando la película del Negro Almedo Este ¿Estás en la película? Estoy en la película del Negro Almedo Haciendo de Javier Portales Ah, no me digas Buenísimo Por eso este peinado raro que tengo Tengo más pelo acá ¿Tienes un viento? Sí, soy idéntico La verdad Soy idéntico No, sos cómico Y eres simpático Sí, sí Pero personificar a un gran actor Y director Y escritor Que ha sido Javier Portales Para mí es un honor Bueno, mucha suerte ¿Te veo en la cancha? Nos veremos en la cancha Dale Chau Bueno, carna Charlando con nosotros ya Es el segundo año Que le hacemos nota Se vuelve a quejar Porque no le regalan salame Ahí sigue, mirá Sigue protestando Sigue protestando ¿Ya? Por acá, carna Por este lado Y apurate que no se termina todo ¿Para ser de la arruga? No Bueno Es un atarrante Bueno, seguimos nosotros Con la gente de Showmatch Estábamos charlando aquí En el Martín Rodríguez Y ahora desde aquí Ya nos vamos para la cancha Porque a partir de ahora Ustedes van a empezar a ver Todo lo que es el espectáculo futbolístico Así que En un ratito Volvemos Agencia Oficial El Tate Todos los juegos de azar Y también grandes premios Con las boletas no ganadoras Todos los meses Agencia El Tate Siempre te da Otra oportunidad para ganar En calle 24 Y 37 En estos años De gestión comprometida Y responsable Se hacen eco A través del deporte Con la realización Del Rally Federal La llegada de la prueba ciclística Doble Bragado La Maratón O Marwisi Y el criterium De apertura Que convocan A los mejores En cada una De sus especialidades En todo este tiempo Que llevamos trabajando Junto a los vecinos De la ciudad De la ciudad Hemos logrado transformar A Mercedes En una ciudad Radiante Con mucho para dar Y convertirla En una muy buena opción Para aquellas personas Que desean visitarla Y disfrutar De sus atracciones La Maratón La Maratón La Maratón Restaurante Campo El Bochazo Picadas, pastas, empanadas, parrilla completa, postres y más Eventos, cumpleaños, despedida Estamos rumbo a Navarro a 6 kilómetros de la Ruta 5 Hermoso parque y confortable ambiente Restaurante El Bochazo En Bringeri tenemos una amplia gama de productos tecnológicos Productos para el hogar y muebles Te esperamos con las mejores opciones de precios al contado Y una variada financiación Con crédito personal y todas las tarjetas de crédito Con más de 45 años en el mercado de electrodomésticos Ofreciendo un sistema de apertura de cuenta inmediata Y entrega a domicilio sin cargo Bringeri, nos une la confianza Oxy Mercedes, ferretería industrial, bulonería en general y de acero inoxidable Todo para obras y casas de familia Prodelín, productos y artículos para la higiene Empresaria domiciliaria y hospitalaria Calle 26, número 951, esquina 39 Teléfono 423-664 Prodelín, protege tu salud Organización Polesti, seguros generales, gestoría, transferencias, patentamientos Y una gran responsabilidad Avenida 29, número 844 Teléfono 430-605 Consulte Alumental Aberturas Aberturas de aluminio en general Estándar y a medida Y de alta prestación En calle 30, número 219 Entre 9 y 11 Teléfono 434-480 Bar y confitería El Cabildo Tu lugar de encuentro Y bien amigos, llegamos Llegamos, nos dieron el cartelito de prensa Vea, ve, somos prensa Los tres acá, ya estamos en la cancha Hay mucha gente Mostrame las imágenes en la tribuna Mirá, y estamos observando Como las divisiones inferiores El mini fútbol El infantil El infanto juvenil, como se llama Están desplegando unos partidos Previo a lo que va a ser Este fútbol solidario Que ya ustedes Seguramente van a estar viendo Todas las notas que hicimos Y demás Pero bueno, acá hay mucha gente Ya en la cancha Y nosotros vamos a estar Mostrándole a la gente Mostrándole a toda la gente Y buscando si hay gente de afuera Porque otros años vino gente de afuera Así que bueno Disfruten de esto Vamos a tomar unas cuantas imágenes Allá están los pibitos Mandale un zoom Ahí está, ve Bueno, yo no conozco La camiseta de los equipos Pero bueno, se están divirtiendo los chicos Hola, ya hubo un gol Bueno, acá están los de blanco Creo que unos comunicaciones Bueno, pero no importa Lo importante es que los pibes Se están divirtiendo Y ya hay mucha gente Adentro en la cancha En un ratito Vamos a seguir aquí En Derrabona ¿Sí? No se vaya ¿Tenés mucho sol? No importa, sale igual Dale Bien, estamos visitando Una de las tribunas Allá los chicos levantan la mano Saluden A Derrabona Bien Ahora vamos a hacer una recorrida Por todo el estadio Bien Avanzamos, avanzamos Mónico Ahí tenemos el arco Estamos detrás del arco Mígate Cómo los pibes están jugando allá Hay sendos partidos De fútbol infanto-juvenil La gente que ya nos empieza a saludar Conocidos de Derrabona Por supuesto Ahí se vienen los pibes De cerquita Con la pelota Vamos a seguir Vamos a pasar detrás del arco Y nos vamos para la otra tribuna Dale Señores Miren Nos buscó a nosotros la pelota Ahí está El camarógrafo Colabora Saluda a la gente Ahí va Saluda a Derrabona Gente conocida Acá hay gente en el banco también Ahí está Hace primer plano a todos Primer plano A los muchachos Primer plano Suplentes Van a entrar Van a entrar Haceme un primer plano Este que está acá De ese que se ríe Es conocido el hombre Allá arriba saluda a la señora Mirá Vamos a ver Saluden a la cámara Vamos Ahí está Mirá Bien Bien Levantamos un saludo Che Bien Seguime filmando Mirá los premios que hay para los chicos Premios acá en los sorteos A ver Bicicleta Seguime filmando la tribuna Que saluda a la gente Bueno Saludando Vamos Eso Eso ahí Para Derrabona Vamos Mucha gente ya Mucha gente aquí en la cancha De la Liga Mercedina de Fútbol Esperando esto que va a ser Una jornada de fútbol solidario Allá abajo Filmame esas caritas Los tres Los tres Tres amigos son Mirá Gente conocida Le hacemos primer plano Esta gente mira siempre el programa Por eso le decimos Vamos Sigamos Allá arriba Mirá Allá arriba hay más conocido Y gente del barrio Gente del barrio Virgen del Rosario Mirá Conocemos a todos ya Seguimos A ver A ver Saludando Allá los amigos Allá arriba Mirá Vení Que te tapa el palo Vení para acá Allá arriba los amigos Me filmás ya Ahí saludé Los dos Corredores de rally La gente Vamos Seguimos Seguimos Saludando Ahí está Los chicos Mirá Vamos Vamos De Derrabona Levanta saludos Por todos lados señores Ahí vamos Bien Primeros planos me gustan Me gustan los primeros planos Mirá Mirá Que nos saludan los chicos Ahí está La señora también Ahí un primer plano La señora que está saludando Viene a colaborar Todos vienen a colaborar Mirá La señora acá abajo No 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 Todo de River No A la señora Con el nene Es de bosca Vamos ahí Vamos ahí Me filma A todos los que son de River Ahí está Ahí la nena que saluda La señora Mirá ahí abajo Con el cuchillo ¿Qué cuchillo? Oigan No se puede venir Armada acá Bueno Pero es para comer Sándwich Seguimos Seguimos Toda la gente Simpática Saludando Saludando Los chicos Las chicas Vamos ahí Van a salir en tele Todo Ah está uno Con una camiseta Como la gente Miren usted Como la gente Acá Otro No Este no No Mirá Este No 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 me arruiné El programa Ahí tenía otro Mirá Ahí tenía otro Mirá que escudito ¿Cómo se nota que volvieron a la AN Mirá 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 el otro ahí Mirá 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 el otro ahí No No Pero esto es una invasión Es una invasión esto Estamos rodeados Belén 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 ¿Cómo le va Belén? Ay Bien Re bien Bien Niño ¿Ustedes cómo le va? Ahí atrás Bien Es muy famosa Por eso se esconde Che Seguimos ¿El negro de tu marido? Ahí viene con Gloria Bien Seguimos Vamos Saludando Mirá el tipo El tipo fue el más vivo de todos Se vino Se sentó solo acá Está repiola Mirá 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 Juan Juan Alterino ¿De acá Mercedes? Hace 58 años Vivo en Mercedes Ah 50 Nada más No Nada más Una pavadita ¿De qué equipo es hincha? Yo de acá Sí De trocha Jugué Yo me inicié acá En trocha Jugué en el combinado Mercedino Bueno Y después Jugué hasta los 50 años Tengo que decir algo Fue el más piola Para ubicarse en la tribuna Está solito Tranquila Mi mujer no quiso venir Porque tenía frío La mía tampoco Y bueno Somos dos Estamos solos Somos los dos Bueno Sobran las chicas Suerte Acá vienen los pibes Mostrame Acá hacerme el primer plano Los chicos Vamos a levantar el cable Ahí está Primer plano Saludé Adiós Bien Saludando A la cámara Ahí está Bien Viste son todos simpáticos Mercedino simpático ¿Todo bien? Bien Ahí está Primer plano Seguimos Ey Señor presidente Oiga Señor presidente Puede arrimarse Un cachito Hacia el alambrado Lo enganché El presidente El actual presidente Del club estudiante De aquí de Mercedes ¿Cómo le va? ¿Disfrutando el día? Sí Disfrutando el día Oscar La verdad Que el clima Acompaña Y bueno Creo que la iniciativa Vale la pena Que estemos todos Colaborando Bien ¿Cómo va el club estudiante? ¿Cómo va? El club estudiante Bien Hemos Reasumido La presidencia A partir del 14 de abril Hace con algunos inconvenientes Con algunos inconvenientes Bueno Bueno gracias Oscar Un saludo grande a vos Particularmente a toda tu audiencia Y éxito en la transmisión Bien Juan Carlos Menéndez Presidente del club estudiante El japonés Vamos Acá la chica ahí Bien Los chicos arriba Mirá un canoche todo Mirá 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 El perrito allá La luna Hincha de River Hincha de River el perro Hasta los perros son hincha de River ¿Cómo le va colega? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Qué es su actividad hoy acá? Estamos transmitiendo en vivo para Mágica Estamos con Faría Un capo ¿Qué tal? ¿La Radio Mágica en vivo? En vivo Como siempre Como cada año ¿Y usted colega deportivo ¿Cómo anda? Realmente Vos ves Mercedes Solidario Sí, sí Es cierto Vos estás mostrando A la gente del fútbol Y mucha gente que colaboró Que no es del fútbol Gente que jamás fue un partido de fútbol Está acá Tenemos que destacar eso Gracias por estar No, por favor Seguimos Gente, periodistas conocidos Que tienen su programa en Telerred Que se llama Reseña Seguimos No lo conozco ¿Cómo le va? Hola ¿Cómo andan amigos? Diego Marú Bien ¿Cómo la pasan? Qué raro Marú En algún evento Yo escuchaba de lejos Pero bueno Che Diego Está todo lindo, ¿no? Todo lindo La verdad que hubo miedo Cuando llovió un poquito Hoy a la mañana Pero en realidad Está todo bien Mirá el sol Que nos está Al final vino bien Regó Es verdad El sol que nos está acompañando La familia Mercedina Mirá la cantidad de gente Que va llegando Cada vez más Cubriendo los distintos lugares De la liga Mercedina De fútbol Gracias a Esteban A las autoridades Estuvimos en el Martín Rodríguez Con todos Están todos Bueno, bueno Pero gracias Diego Por ceder el lugar Por dejarnos hacer esto Que tanto nos gusta Y bueno Esperando que vengan los famosos Ya venimos Desde tempranito Llegó Carno Está el Chino Está Perazo El Relator Hay jugadores de Olboy Está el flaco Vivaldo Está Higuaín Rabina Acá se echó una pila El Rodríguez Castro Que apareció Y nosotros lo habíamos Batón el boceador Este de los camioneros Está todo tatuado Está re loco Le hicimos una nota Pero alto así Guarda que está re loco No, yo le dije No me pegue flaco Pero nada La verdad que Todo muy lindo Venimos desde hoy tempranito Con las escuelas de fútbol infantil Y ahora se viene El partido de las estrellas La actuación en vivo De Nene Malo Todo un show Toda una locura linda Para poder ayudar A Caidín Al Instituto Lowé A los bomberos voluntarios El miércoles pasado Que en la subasta Estuvimos ayudando A la cooperadora del hospital Se pone todo tan lindo Cuando es así Nadie cobra Nadie gana nada Porque todos colaboramos ¿Sabes qué? Vi gente Que no ha ido En partidos de fútbol En su vida Y está acá hoy Y bueno Pero eso es lo que Lo hacen los artistas Lo que hacen Nene Malo Porque lo vamos a tener No solamente jugando al fútbol Sino que van a estar Tocando en vivo Cerrando la jornada Los fuegos artificiales Un domingo de fiesta Un domingo en familia Todo muy lindo La verdad que todo muy lindo Gracias Diego No, gracias a vos Por estar siempre Por dar Por darle difusión Previa Porque dependemos De ustedes también Con la difusión Y mirá lo que hacen Porque en realidad Lo hacemos entre todos Entre todos Entre todos Lindo día Lindo día Muy lindo día Muy lindo día Seguimos Dale Bueno ¿Qué? Ah, vení, vení, vení Vení, vení Seguime, seguime, seguime A ver, a ver A ver la señora ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted? ¿Cuál es su nombre? Perdón ¿Me van a hacer un reportaje, chicos? Por favor Bueno, mi nombre es Gloria Se va a marear Sigue dando vueltas ¿Cómo te va? Hola, hermosa Un besito ¿Estás precioso? Bravo Qué lindo que estás Ay, qué lindo Ay, me gusta tu camarógrafo Y el novio a mi hija Ay, bueno Ay, hola ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué hace acá? Bueno, mira Nosotros vinimos a cubrir Este partido A beneficio Solidario Y bueno El show de MacWillis Hizo presente Y muy agradecido A todas las autoridades Que nos dieron la oportunidad De hoy Estar en este estadio Por supuesto Con las cámaras de Omar Ríos Exactamente Con Omar Ríos Mi cámara ahora Nos vamos a chocar los micrófonos Sí Y también, ¿sabés qué? Estamos con nuestro Productor Franco Marino Sí ¿Y tu compañero El otro muchacho? Bueno El doble de los sultanes Ese Mejor dicho Jorge de los sultanes Ese Hoy no Hoy no está acá Y bueno Pero Esta gloria Para Va a atender A todos los famos ¿Va a atender a todos? Claro que sí ¿No te saqué el tapado De Brawson Brawson, Brawson, Marsegui, ¿no? No, yo no Yo realmente no Me gustan todos ¿Sí? ¿Y a vos te gustan Las chicas como yo? Total Bueno Estoy casado Ay, pero no importa Por ahí te sobra un vuelto ¿Qué le digo? Y después nos vemos Dejame el celular Nos vemos Muchísimas gracias Quiero que te... Me quiero Decime ¿Vos tenés pareja? No Es pareja No, ¿vos tenés pareja? Yo sí, soy casado Ay, qué lástima Bueno Quiero que dejés un saludo Al programa Rec Bueno Para el negro Rec Que yo le digo así El negro Rec Que también es editor de Rabona Un saludo grande Y disfruten de este personaje Que es una maravilla Yo lo... Gracias a ellos Tengo la suerte De poder a veces charlar Personalmente con ellos Y son unos tipos de fenómenos Así que Adelante y mucha suerte Muchísimas gracias Un saludo Y quiero un saludo A los chicos de Rabona Con esta voy en cana Con esta foto vamos en cana Bueno, seguimos Seguimos nosotros Seguimos Ven ahí Ven ahí Allá el hombre Allá el hombre Allá arriba Mirá Mirá La señora rubia Se está masticando Una empanada No, un sándwich Yo no sé qué Pero le está entrando Le está entrando Tiene un nombre bárbaro Saludo a los chicos Saludo A ver, oiga Deje de hablar por teléfono Y salude la cámara Ahí está Bien ¿Viste cómo me hacen caso? ¿Viste cómo me hacen caso? Oh, sí Acá tenemos Más gente Que está muy piolamente Un mate Mirá Un mate Pasalo por acá Ah, qué lástima No trajimos ni agua nosotros Bueno, no importa Acá estamos en derrabona Mostrándole a ustedes Toda la gente Que se hizo presente En la cancha De la Liga Mercedina de Fútbol ¿Están con camina? Bueno, estamos Para que ustedes vean En el cartelito Del estadio De la Liga Mercedina de Fútbol Y ahí detrás O donde está el cartel Van a estar Son los vestuarios Donde dentro de un rato Nada más Van a estar saliendo Los jugadores Artistas Y un poco de todo Por allá Allá están los muchachos Saludando Tiempo suplementario Juancito Dagnino David Valerga Que saluda Que es presidente Hasta dentro de un tiempo De la filial Albois Y director de la radio La tribuna Donde yo tengo Mi programa de arrabona De lunes a jueves De 12 a 1 ¿Vamos a hacer una cosa? Vamos a descansar un rato Me hicieron caminar Como un hijo de... Bueno No, pero la pasamos linda La gente saludó La gente acompañó Así que vamos a estar acá Por un rato más Porque queremos ver Parte del partido Así que no se me mueva de ahí Logarzo pone en tus manos El sueño más deseado Tu cero kilómetro Tecnología de avanzada Excelente confort Atención Servicio Cordialidad Y asesoramiento Nuestros planes No se comparan Acercate Y disfruta El placer de manejar Un Volkswagen Vení con tu usado Y tendrás La mejor cotización Te esperamos en Logarzo Tu agencia de confianza Carpintería de aluminio MTA Aberturas en general Y de alta prestación Cerramientos Vidrería Puertas y portones Automatizados Laminados Frentes de blinde Herrería en general Y más En calle 7 Entre 12 y 14 Victoria Mazuca En Navidad 29 Casi esquina 16 Picardi Servis Mecánica en general Calle 18 Número 60 Vinoteca El Fortín Excelente variedad En vinos Licores Whisky Vinoteca El Fortín En calle 16 Esquina 21 Lubricentro R&M Te ofrece Cambio de aceite Filtros Aditivo Para todas las marcas Lubricentro R&M Calle 20 Entre 35 y 37 Número 871 Automotores Nuevos Y usados Nicolás Bellini En calle 24 Esquina 23 Basilis GNC Renovación Pruebas hidráulicas Y venta de equipos nuevos Mecánica en general En Avenida 40 Y 113 Distribuidora del Vento Mayorista de golosinas Y artículos varios Calle 30 Número 882 Telefax 023 24 420818 Electromecánica Walter Camioneta Camioneta Camión Camión E implementos Agrícolas El mejor asesoramiento Servicio de alineación Y balanceo Computarizado Tren delantero Amortiguadores Y enderezado de llantas Casa Central En Mercedes Avenida 17 Esquina 24 Testas neumáticos Pasión por brindar servicios De calidad La Rosadita Te espera Con la mejor parrilla Picadas Pastas Postres Excelente ambiente Y la mejor atención En calle 56 Entre 21 Y 23 En rotonda de Avenida 1 Y Avenida 40 Te espera Vivero Banín Con florales de estación Fertilizantes Plantas para interiores Adornos Árboles Arbustos Todo tipo de macetas Y más También asesoramos Para que tu parque O jardín Luzca de maravillas Vivero Banín Veterinaria Santa Brígida Del doctor Diego Galván Clínica, cirugía Vacunas Análisis Baños sanitarios Peluquería Accesorios Para mascotas Y más En donde En calle 20 Número 191 Entre 7 y 9 Marmolería de Luca Mármoles y granitos Amoblamientos de cocina A medida Diseño Precio y calidad En Avenida 30 Número 356 Aplauso para este momento A ver Aplauso que acompaña En este momento Y la ciudad de Mercedes Reconoce A nuestro amigo Carla Que nos acompañó Siempre La verdad Muy emocionado Porque bueno Muchas veces Algunos lo distinguen Con alguna plaqueta Y cuando algo Es así solidario Cuando la gente Necesita una mano Todos los futbolistas Periodistas Y actores Siempre estamos prestos Para dar una mano Así que bueno Les agradezco mucho Para estar en un lugar Muy importante De mi casa Así que bueno Saben que estoy a las órdenes Y que cuando quieran Estoy Invítenme para la fiesta De Salame No me inviten Nada más que para este partido La fiesta de Salame Para alguno que sepa Me llama Un beso grande Y gracias a todos por venir Ahí está Un aplauso Entonces para Carla Gracias Carla Si bien Si bien no se va a quedar el partido Quiso marcar presencia Así que En el 2013 También estuvo Así de sencillo 5, 6 minutos Para que comience El partido solidario Partido principal Desde domingo Aquí en la jornada De solidaridad En la Liga Mercenaria de Fútbol Estamos esperando Por las estrellas Están llegando Detrás de nuestro Están los vestuarios Así que no se me mueva De ahí Que en un ratito Vamos a tener imágenes De lo que va a realizar Lo que va a pasar En este hermoso partido Ya está colmada La estadía de la Liga Realmente hay mucha gente Mucha Del otro lado Ya podemos ver No, está lleno Por supuesto Pero lógicamente No, muchas veces Se ve la Liga Mercenaria de Fútbol De esta manera Sígame, sígame Que viene el intendente Rapidito Carlito A Carlito Selva Rapidito Rapidito Carlos Un saludo para de Rabona Y feliz con este día Bueno, buen día Buen día Bueno, un gusto Un gusto realmente Que nos acompañen de nuevo Estamos muy contentos De la colaboración De la gente De la presencia Porque todos sabemos Que la gente compra Las entradas Para colaborar Pero lo más importante Es que vengan A acompañar las instituciones Y realmente hoy Hay un marco hermoso Año a año Cada vez mejor Sí, sí, sí Bueno, eso tiene que ver Con ponerle buena onda Con organizarse Con la confianza Que la sociedad Las instituciones Generan Para que Bueno, esta organización Bueno Se Paga la redundancia Se organice Para poderle dar un apoyo Así que creo Que estamos muy contentos Un día Dios nos favoreció Con un día espectacular Arrancó feo Arrancó feo Pero bueno Se acomodó Se acomodó Carlito Están esperando Allá, mirá Ya están por salud Listo, gracias Gracias a vos El intendente municipal Carlos Américo Selva Dándonos Algunos aspectos De este día Ahí lo agarra Otro colega De todas maneras Ya se están amontonando La puerta de los vestuarios Porque en minutos Nada más Comienza este partido Y ahí vienen Ya, sí Están saliendo Todos los jugadores Fernando Moner Bueno No los vamos a nombrar Todos No vamos a olvidar Algunos Ahí Robina Bueno Va a jugar El boxeador También Va a jugar El boxeador Ahí ven saliendo Escuchen Alberto Espinoza Marcelo Bomagio También El Lole Gauna Fernando Moner Y Fuenco Cabache Con la dirección técnica De Raúl Gallera Es el equipo negro Y el equipo rojo Caro Vamos a comenzar Nos acompaña Jorge Anda haciéndole Primero los planos Gastón Díaz Roy de Tene Maro Javi de Tene Maro Carlos Jodeo También Lucas Castromán Que nos acompañan Que nos acompañan En este lindo Con este sol maravilloso Que nos acompaña Y todos estos jugadores Desinteresadamente Vienen a participar En este fútbol solidario Ahí estamos entonces A punto De iniciar Las distintas actividades Este partido central El partido de las estrellas Que todos Todos Nos están acompañando ¡Aplausos de ellos! ¡No me escuchan! ¡Ahí vamos! Vamos a ponerle A este domingo Seminario Agradeciendo Con el aplauso A todos Aquí iniciar En el partido Todo listo Ahí los amigos De los medios Un también Inicial del partido Locho ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Ese es! Esto es increíble Señoras y señores Fuerte el aplauso Para Castromán Y el patón Basile Que están a punto De mover La pelota Yo no lo puedo creer Lo que va a pasar En este encuentro Yo tampoco Lo tenemos a Elizondo De árbitro Ahí toma la pelota Gracias Igual ayudame No me digas quién es Vos conocés a todos Ahí estamos El 3 ¿Quién es? ¿Es el Rabina? Ya no ¿Es el del 3? ¿Quién es? Rabina está de este lado Igual podemos ir comentando Está Manuel Pedraza Y Belén Pedraza De Leinman También fuerte el aplauso A la gente local Y después lo tenemos Al mejor árbitro De la Liga Mercedina Que va a estar En el segundo tiempo También dirigiendo Este partido Pedro Ortubia En el segundo tiempo De guarda De la garra Che Vos podés tener los números Vos decime todo Lo hicieron ahí en el fondo De Morera hay que hablar bien ¿No? Sí Obviamente Ahí está el patón Basile buscando la pelota Recuperando El chino Pérez ¿El chino? ¿Por qué dice el chino? No sé Por acá le preguntamos Hay que preguntarle ¿Qué dice el chino? Ah, se anima a cargar Basile Mirá como sale jugando El equipo De Mercedes Ahí está Peto El chino Cambiando de punta ¿Ah, es que hay un banco De los posos De los jugadores? Bien, vas a memorizar De Matei De Matei Perfecto De Matei Poncio ¿Cómo es la dirección De la liga? Ahí está la loba Mirándolo Mira, le puso la pelota Para el pique El dedo levantó Está habilitado Ese jugador ¿Quién es? Caure va a tirar El centro Ahí el chino La para muy bien Le va a pegar Mira, tira el centro Ahí Bien, viene el guarda Cuidado Vivaldo 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 Al corner Impresionante Esa tapada Quiero escucharlos Aplausos Muy bien Vivaldo Mano a mano Tapando Impresionante Se van a matar Un pelotaje Bueno, 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 bueno Vivaldo Cortando la pelota Del corner Muy bien Y saliendo El patón Pasele Está solo Siempre Chicos Pegá La pata Y se la saca Los árbitros Del día de hoy Profesionales Y acá Un amigo Que también está A Ciudad Colaborando Con los nuevos Predocadores Un hombre Dicción Francisco Agosto Fue la normal Dice Muy bien Muy bien Y todo va Perfecto Todo va Se va a tirar El centro De zurda Al medio De gana Atento Vivaldo Cuidado Uh, horror Que saltó Vivaldo Esa gente Esa gente Esa gente Esa gente Esa gente Esa gente La experiencia ¿No? Falla Se le acaba Cambiado Lo que están diciendo Que no Lo que pasó La gente Hacia el telado Ahí va Muy bien Miren ¡Uy! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Flaco era imposible Flaco No, ni a los 20 años No No, no lo agarraba No, no lo agarraba No, no lo agarraba No, no lo agarraba De esquina Del Chino Pérez Perfectamente a la cabeza Imposible agarraba Para Vivaldo Esta vez Yo no sé si la agarré La agarré cuando pasaba acá La agarré cuando pasaba acá Y fue hacia allí Bueno, la pelota Saltó Y la clavó Te dije que acá está el asunto Atención a la abuela de Valentina Lo dijo Es que traiga los goles Porque tenemos que hacer El sorteo ¿Quién juega? Y el segundo tiempo En este partido Y el segundo tiempo Vos tenés que poder jugarlo A la abuela de Valentina Le pedimos que nos acerquen los buenos Gracias Y ahí se le puso Entonces con este encuentro Verás La tiene en el medio De la cancha De cinco centros Para North Y recupera Ah bueno No en el asiento Lujo Esto es lo que me gusta La gente pide Lujo Taco Ramona, Chilena, todo Vamos a Chino Pérez 1 a 0 en el equipo Deja 2 a 3 en el campeón Y ahí va a puntar Vivaldo Atento Caury al lío de golotrín Con el subicópio como centro delantero Caury y se perfiló para detener De 10 Lo hizo de 3 El defensor siempre le pega para arriba Eso es verdad Javier, gracias Pero bueno, atento El equipo, yo creo que va a empezar a moverse El equipo va a tener que buscar algún refuerzo Se está tejando a estar, puede ser Es posible, sí, sí El cansancio, ya no No, no creo, está muy relajado el equipo Madero está haciendo de las suyas En el área está loco Vivaldo le dice Bien, eh, salí de barro Ahí se le está por la pelota Ahí latine Dátola Por la punta a la derecha Ahí está Mola Recuperando las pelotas para el equipo negro Presedes, la Liga de Presedes Las estrellas Se ríe, está bien, muchacho, tranquilo Ahí está la liga, va a hacer la pared con Spinoza Spinoza se la juega al chino El chino se va solo para la punta derecha Vivaldo retrocede Presento para atrás ¿Qué pasa Javier? ¿Qué está pasando? La velocidad del chino se hace incontenible para la defensa del equipo rojo Sigue jugando mejor al que gano Pasión a la COA en bueno Nuevamente, por favor, a los familiares de la Valentina O van a solicitar al poro acercer al bono Para hacer el sorteo Familiares de Santa Valentina O van a necesitar todo el mismo para el sorteo, gracias mira ahí la mina despejando casi al área ay, ¿qué está pasando ahí? muy bien, ahí me la vi atento gracias mira, muy bien vamos vamos ahí está moviendo el partido ya está terminado, cuidado el Lennyman aquí viene la señorita que es Lennyman mira, una señorita Lennyman, está disputando el partido gana la legión mercedina por 1 a 0 aquí en la cancha Liga Mercedina nosotros les hemos mostrado un poco de imágenes, notas un poco del partido algunos comentarios ahí viene un centro a Tajol Arquero Mercedino bueno, nosotros estamos acá ya terminando este programa así que espero que les haya gustado es un poco para que nosotros podamos de alguna manera colaborar con esta jornada solidaria así que de rabuna les estuvo mostrando todo lo que opina cada uno de los participantes, los organizadores y ahora un poco de fútbol que también hubo fútbol de los chicos un poco de fútbol donde los muchachos se están divirtiendo y divirtiendo mucho así que me despido de ustedes será hasta la próxima recuerde que el deporte combate las alicciones los terribles de los cartácaris nos vemos ¡Chau! 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 todos los días ¡Chau! 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 Gracias.